La Iglesia de San Andrés En la época donde a los 14 años nos echaban de la escuela Si no teníamos dinero para venir a Santa Cruz a un instituto Porque teníamos que venir a Santa Cruz a hacerle lo que había en aquel tiempo Porque no recuerdo lo que había hasta llegar a las carreras Pues mi madre era sola, no teníamos padre Y era costurera, esta costurera de barrio Te da cuenta de hacer una camisa, pegar unos remiendos Y entonces ella tenía familia allí en el Valle Jiménez Y un día dice, ya salí yo de la escuela como a los 13 años, una cosa así Dice Perico, no podemos aguantar más Vamos al Valle Jiménez, que yo conozco gente allí Y le cozo, porque allí no hay costurera Y aunque sea, dinero no, porque no había dinero Pero aunque sea nos dan trigo, nos dan gofio Nos dan papa, higos pasados y tal, y qué sé yo Y fuimos, fuimos caminando De San Andrés al Valle Jiménez Subimos por la Cuesta Piedra para arriba, me recuerdo Cogimos después, llegamos a la Cuesta Y tiramos para allá, para el Valle Jiménez Llegamos a mediodía Y una conocida de mi madre Eran familiares, ¿no? Hola, hola y tal, ¿cómo te vas? Entonces mi madre, tú sabes, la lagrimita en el ojo Y dice, pues quédate y almuerzan aquí Y está un par de días aquí en mi casa Que tengo que coser unas cosas y tal Y yo me quedé allí Después nos fuimos dentro de Arvalle Porque esto fue en el lomo Donde está el polvorín, por allí Y cuando llegamos dentro Mi madre estuvo como una semana cosiendo ¿No? Aquella gente y tal Y yo estuve con un señor que tenía una finca grande Y entonces, cuando ya mi madre tenía que venir para San Andrés Me dijeron unos señores que estaban allí Dice, oye, Lola Se llamaba mi madre, la llamaban Lola ¿Por qué no deja el chiquillo para que nos cuide las vacas? Y tal, y qué sé yo Y entonces Tú te quedas médico Y yo, hombre, yo sí Claro, tanta comida que vi allí Ya tú Los higos pasados, los higos picos De los potajes Y qué sé yo La comida Porque eran los tiempos malos Eran los tiempos malos Y me quedé Y allí estuve hasta que me fui al cuartel A los 20 años Bueno, y me hablaban de Porque mi abuelo, José Que fue el fundador de la escuela esta que tenemos hoy Iba por allí a enseñar a jugar Y le pagaban No sé si dos pesetas o no sé cuánto Y entonces dice Pedro ¿Y tú no juegas al palo? Digo, no, yo no No tenía quien me enseñara Porque yo vivía en el Valle Jiménez Y el palo se jugaba en San Andrés Bueno, cuando salí del cuartel Ya no fui más al Valle Jiménez Sino Me quedé en San Andrés Y en San Andrés había un bar Que le decían el túnel Donde se reunían los campesinos Y los A jugar el envite ya Y yo Y en otro patio A jugar al palo y tal Y qué sé yo Y yo me iba a ver Jugar al palo Y entonces Dicía Coge el palo, perico Le bajó un perico Bueno, pero yo no sé Sabe, pero le vas aprendiendo Y así fui aprendiendo Aprendiendo Hasta que Ya me dice No un jugador Sino amañado No, me dio amañado Bueno, pues Eso fue a los 20 años Fíjate Después Me casé Con esta mujer No, primero me casé Me quedé viudo dos veces Me casé con una mujer Que me duró un año Fíjate tú Murió de parto Después, pues Estaba solo Miudo Con un niño Que me quedó Y me casé Con esta Coma de buca Después Se me murió La pobre Que me quedó Una pena Terminada Porque Era buena Buena mujer Lo más bueno Que yo he visto Bueno, pues Ha significado Como para Una nave El timón En mi trabajo Pues intento Hacerlo bien Porque él En su trabajo Lo hizo bien En el día a día En la vida Normal y corriente Pues Lo intento hacer Como cualquier persona Honesta Y sencilla Porque yo sé Que en la calle Con los amigos Con la familia Pues También lo hizo así No intento imitarlo Pero intento hacerlo Más o menos Como él Dejó esas telas Mi hermana Nació con un problema Y Ha sido el afán De él Y de mi madre También Pues Llevarlo por buen cauce Que ella haya tenido Una buena educación Que más bien Que haya tenido Un paraguas Reforzado Por todos lados Para que nadie Pues Tuviera la intención De molestarla O hacerle ningún mal Llevarla a los mejores Especialistas Que hubieran en Santa Cruz En ese momento Y ahora Pues que ella Haga una vida normal Ya que no está Su madre Que no está mi madre Pues que mi padre Sea también El que siga siendo El timón De ella Y llevarla pues Por un cauce Normal de la vida diaria A enseñar Todo lo que uno sabe Y no pasarse Por encima Del discípulo O de la persona Que está aprendiendo Como tú Estar al mismo nivel Y si tú sabes algo Que Que ves que el otro Está fallando Pues decírselo No cayerte tú Para que Para que el otro Siga constantemente En ese error En ese error Sino Decirle Mira ven para acá Este pie es aquí Este pie no es aquí Este palo es arriba Este palo es abajo Enseñarlo todo Y estar al mismo nivel Que él Antonia era Vivía de la De la costura Era costurera Y Pero ya Una costurera Más moderna Que mi madre Porque Cosía en Santa Cruz A las señoras Que la llamaban Y tal Y también estuvo Con una prima Que se casó En la península Y estaba sola Y entonces Diga Antonia ven conmigo Y tal Y se fue a Madrid Y estuvo bueno No me acuerdo Pero estuvo Un montón de tiempo Y vino ya Hecha una mujer Después se casó Se casó allí En San Andrés Y todavía vive Es más Más nueva que yo Un par de años Siempre había Una tiranía Contra los apuntadores Y tal Porque Esto Estos sí que viven bien Que huertas Que dan Total Nada Un poco más De suerte Pero trabajábamos Éramos Esclavos Del trabajo Trabajábamos Y Y trabajo Comprometido Porque Todo lo que venía De la península Pues pasaba Por nuestra mano Teníamos que Teníamos que entregar Recibirlo De los barcos Y después Entregarlo A los dueños Y a veces Faltaban cosas Que se quedaban En el camino Por ejemplo En Las Palmas O en otros puertos Y tal O sea Un trabajo Que se sufrió A mí me atacó Los nervios Yo Padecí mucho De nervios Allí En ese Acostado Y Y despertándome Pensando Coño Donde dejé yo Aquella caja Que Que me están reclamando Y acordarme Y por la mañana Un domingo Ir abajo Y a buscarla Y a encontrarla Yo conocí a Pedro En el muelle Éramos compañeros De trabajo Y Una persona Excelente Una buenísima persona Un compañero Leal De Pedro No puedo hablar Mucho Mucho más De lo que Ya con esto Con lo que digo Pues Creo que estoy diciendo Lo que es Pedro Una excelente persona Y un Un buen compañero Bueno Recuerdo una vez Que estábamos Salimos Nombrados De la lista A trabajar A un barco De Contenemal Y Y acordamos Pues éramos Tres compañeros Pedro Corona Y yo Y acordamos Dejar de fumar Y llegamos Al costado Del barco Tiramos Los cigarrillos Los mecheros Y todo Al agua Y desde ahí Pues empezamos A vigilarnos Uno a otro A ver Quien era el primero Que caía Pero claro Ninguno De los tres Volvimos a fumar Bueno si Me mencionaba A mi algunas veces E incluso Me decía Agustín Vamos este sábado Para que veas tú Lo bien que Lo pasas allí Viendo él Y yo claro Como yo tenía Mi afición A la pesca Y eso Los días libres Pues me gustaba Ir a pescar Y nunca hice caso A lo que me decía Leila Bel Pero sé que es un maestro Del palo Sé que es lo mejorcito Que ha salido aquí Pues Yo creo que Pedro es La persona Que pocas personas Lo podrían definir En una sola palabra Porque es un excelente Compañero Una excelente Persona Y no puedo Buscar más O sea No encuentro Nada más Que decir Fantástico Hace Conocido Bueno lo conocí Desde pequeño Aquí Él fue aquí De criado Aquí Estuve criado Aquí en el Valle Jiménez Los encontremos En el muelle Yo Pegando En la En la complementaria De Que fue El alejo Del muelle Que estuvo ahí Ya estamos Ya estamos Ya estamos Estaba trabajando Ya en el muelle Y ahí fue Donde yo Lo pegué Otra vez A tratar a él Como La persona Que era Pero Seguía Estuvo aquí De criado Y todo el mundo Hablaba Muy bien De criado Aquí Fíjate Y yo Sin conocerlo En todavía Y sin embargo Después lo conocí Y después Yo lo conocí Bien Trabajando De compañero Era Buen alimento Buen alimento Para mí Bueno Para mí Está todo Porque Yo nunca lo vi Cabriado Por nadie Malas palabras La idea del palo No se me fue Entonces Y con quien juego Yo si todos los maestros Viejos Se han muerto ya O sea Se quedaba Uno Dos Tras Quedaba Pedro Domínguez Que fue mi maestro O uno de los mejores Jugadores Que quedaban Y Entonces Me fui a San Andrés Yo vivía ya aquí Y me fui a casa De Túnel Y me dice Coño Y yo no aparezco Por aquí Y tal Y que se yo Digo Si yo quisiera Y dice Todavía quedamos Un par de ellos De estos maestros viejos Y entonces Jugamos Yo que va No alcanzaba la talla Entonces Este Pedro Domínguez Me dijo Dice Tú quieres aprender A jugar al palo Ven a mi casa Que tengo un patio Por detrás Grande Donde tengo galle Pollos Y gallinas Y tal Pero hay un sitio Donde se puede jugar Vamos que allí Te enseño yo Y allí Empecé yo A ver lo que era Al palo Y a jugar al palo Y notaba yo Que era una cosa Que yo no iba a dejar Sino que Quería llegar Hasta el final ¿No? Y Pero ¿Y con quién juego? Decía yo Vivía aquí Aquí Nadie Sabía de palos Ni nada de eso Bueno Cogía a mi hijo José José Víctor Que tendría 12 años Una cosa así Y empecé Con José Víctor Cogí dos palos De escoba Con los palos De escoba Con José Víctor A jugar Pedro Morales Tiene en mi vida Dos grandes Situaciones ¿No? Una La primera Que es mi padre Y otra Que es mi maestro En el juego del palo Pero A veces es difícil Separar Esos dos Elementos ¿No? Porque Pedro Morales Es padre Y es maestro De jugo del palo Y realmente Desde mi punto de vista Las dos cosas Las ha hecho De una forma ejemplar Como padre He sido una persona Entregada A toda su familia Consciente Amante De su mujer Y de sus hijos Y Una persona Intachable En su relación Con Su familia Y sus amigos Siempre generoso Y Como dije En otro momento Resumiendo Es Muy buena persona Es buen hombre Y luego En el juego del palo Ha sido alguien Que me ha enseñado A caminar Y a reflexionar Sobre el sentido humano De la vida En base a un juego En el cual Su mensaje favorito Era Que domestiquemos el ego Él siempre nos decía Que sin eso No se puede aprender Al revés Sin domesticar el ego Lo que se hace Es desaprender Quedarte anclado Entonces Con su estilo Y su forma De enseñarnos A muchas personas Nos ha abierto Nos ha enseñado A relacionarnos Con los demás A ser seres sociales Respetuosos Y A descubrir Lo que en el fondo Hoy tiene El juego del palo Que es Un sistema De entenderse A uno mismo De entender A quien te rodea De jugar Y de relacionarte Con los demás Y de tener algo En tu interior Que si realmente Su valor económico Es muy poco Pero si le hemos logrado Dar un valor Emocional y espiritual Muy grande Y eso es porque El maestro En este caso Que es mi padre Ha sabido irnos Enseñando A ver Eso que él sentía Tan profundamente La nobleza En el Trato A los demás El juego limpio El respeto A quien sea El proteger esto Y no venderlo Fácil A cualquiera El sentir Que es una parte De nuestra identidad Que vale la pena Salvaguardar De cualquier Maltrato O de cualquier Menosprecio Y el de no Utilizarlo Para un bien Individual Sino Que realmente Esto tiene valor Porque hay una escuela De alumnos Que todos tienen Un valor incalculable Llevan muchos años Con él Y ese es el gran Tesoro Que él deja Una gente Con una herencia Unida Y que él ha sabido Transmitir ese amor Por este arte Y que el arte Todos los que estamos presentes Sentimos que está Por encima de nosotros Y no que nosotros Lo utilizamos Para nuestro fin El maestro Per Morales Es una Personalidad muy difícil Porque es muy amplia ¿No? Y Él En su vida Tuvo una época marcial Muy importante Era un hombre Con mucho valor físico Y Que tuvo Sus historias Complicadas Pero al mismo tiempo Nunca dejó De destilar Amor Y compasión Por todo el mundo Respeto A los más débiles Y a los más fuertes Y un trato exquisito Con todo el mundo Entonces su mensaje Es complejo Porque al mismo tiempo Que te insufla valor Y te insufla respeto Te ayuda a sentir Por los demás Y a respetar A cualquier persona Que se acerque a ti O a la escuela O al grupo Que nosotros formamos Y su mensaje Y su mensaje Siempre era Tú Estate en tu sitio Estate En tu sitio Demuestra valor Pero Eso no significa Que no respetes Que no Genere Por los demás Compasión Y buenos sentimientos Después Y mi maestro En muchas cuestiones De la vida El juego de espalos Es una disciplina Que en mi vida Ocupa un lugar Muy importante Es un complemento No un complemento Es una actividad Que te permite Desarrollarte Y crecer Si Va evolucionando Con el tiempo La relación Que mantiene uno Con el propio juego Y eso es lo bonito Que es algo Dinámico Vivo Y uno va introduciendo Según sus inquietudes Cosas Y el palo Es un reflejo De eso Bueno Con ese chico Todavía está Estuvo Más de 20 años Jogando por amigos Después vino Trajo a otro amigo Después a otro Y aquello se fue Aumentando Aumentando Hasta que nos reunimos Los que hay hoy Y algunos más Y tal Que se yo Íbamos a hacer exhibiciones Cuando Empezó Que vino el franquismo Se fue Y se empezó En las escuelas A enseñar Ya Lo 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 Típico ¿No? Entonces me llamaban De las escuelas Para hacer una exhibición A los niños Y yo iba Con mi hijo José Y con otro chico Que trabajaba En la eléctrica Que era luchador Pero que le gustaba El palo También Íbamos Y lo enseñé A jugar La familia De los Vergas Era Cipriano Vejía Bueno Pues Eso se fue Aumentando La escuela Se fue Aumentando Y ya llevamos De escuela Pues Un montón De años Yo recuerdo La primera vez Que fui a jugar Al palo Con él Y yo venía A otras escuelas Y entonces uno Tiene a veces Una imagen idealizada De las cosas En la vida Entonces don Pedro Fue el que me paró Un poquito Y me dijo Espérate Que las cosas No es como Tú piensas Que son Y el caso Fue este Yo fui a jugar Con él Me intercambió Una serie De palos De puntas Y yo le metí Un palo Él me está enseñando Y se está abriendo Entonces yo pensé Para mí Le di a don Pedro El gran maestro Él me miró Paró Captó mi pensamiento Y me dijo Mira tú eres ángel Yo soy Pedro Tú eres un hombre Y yo soy otro hombre Aquí no pasa nada Entonces eso me rompió Un poco los esquemas De todas las historias Que tenemos De separación De las personas Al final somos todos Lo mismo Entonces descubrí Que él sabiendo Mucho más que yo Él mostraba Lo que tenía Y no tenía problema De que alguien Me metiese un palo Porque él sabe Quién es él realmente No tenía que demostrar Nada a nadie Pero lo que ha querido Transmitir Es que el jugo Del palo Es un reflejo De todo Tú si al final Tienes Al jugar con otra persona Tienes que compartir Una serie De inquietudes Que tienes Tienes que respetar Al contrario Tienes que conocerte A ti mismo Y entonces al final Es un reflejo Una excusa más De la vida Don Pedro Morales Es una persona Muy, muy justa Tiene un sentido De la justicia Muy bello Si a eso le agregamos De que es un artista Y es un creativo Pues ya estamos tocando Mi debilidad El palo Es una actividad Es algo que me gusta Y ya con eso Bueno Estamos avanzando mucho Hacer algo que te gusta Que te encanta Que te tiene enganchado Hace que profundices En ti mismo Que descubras Como eres Porque el palo Porque el palo Tiene un potencial Maravilloso Jaime Nuestro amigo Dice que Es la ciencia madre El palo Te enseña A ser mejor persona La escuela se fue Haciendo mayor Estos fueron Haciéndose jugadores Pero jugadores Porque yo Puse toda mi Mi ilusión En que El palo No se jugara Como yo lo vía Por ahí Porque la mitad De los juegos Del palo Son inventados No No vienen De la raíz Días de año Y entonces Yo jugaba Con ellos Iba a las exhibiciones A las escuelas A las fiestas Y a todos esos sitios Y estuve jugando Hasta que mi mujer Se murió Que me quedé Como medio inválido Me entró Una enfermedad En el cuerpo Que no pude Más resistir Don Pedro Podríamos decir Que me encaminó Yo al principio Venía aquí Desde la cuesta Corriendo Yo era Militante De izquierda Nacionalista Muy radicalizado Y Don Pedro Me hizo ver La lógica Y la razón De 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 nuestro pueblo Y a partir de ahí Pues fui una persona Más sociable Más participativa De forma organizativa Y no como lo hacía Hasta entonces De forma anárquica Individual Con el palo Pues le daba Una continuidad Por así decirlo A la vida ¿No? Y las respuestas Del palo Se Las aproximaba A mi vida cotidiana ¿No? Tirar una punta A alguien Darle un palo Vaciar Que quería decir Escaquearme No No enfrentarme Era otra forma De combatir ¿No? Y todo esto Me sirvió Para serenarme A mí Y a mi discurso Nacional Nacionalista De izquierda Yo a Don Pedro A parte que lo considero Eso Lo que dijo Un maestro Un buen jugador En especial Lo considero Un amigo mío Un amigo que me dio la vida Y que a través del palo Pues hemos ido Fusionando esa amistad Y ese cariño Que nos tenemos Ha sido pues eso Una Un gran amigo Que he encontrado en mi vida Me ha dado Saber valorar En distintos momentos Pues las diferentes situaciones En las que me encuentro Tanto en el palo Como en la vida Y me ha dado pues Muchas alegrías Muchas Muchas riqueza espiritual Me ha dado Muchas riqueza Interior Es decir Venir para arriba El cariño Que se va cogiendo Uno aquí Uno a otro Como una especie De familia Que se va formando ¿No? Y una especie de No sé De profundidad De gratitud Hacia ti mismo Y eso es lo que hace Es lo que me ha dado A mí el palo Yo realmente No tuve mucho contacto Con don Pedro Morales Pero el poco Las pocas oportunidades Que tuve De estar con él Lo que me transmitió Fue pues Sobre todo Sobre todo Mucha Mucho Mucho respeto ¿No? No respeto Es cariño Vamos a decir Cariño Por todo el mundo ¿No? Y sobre todo Bondad Y en el hecho De compartir Una cosa Que es tan Tan valiosa ¿No? Y que te define Como Como canario Y como Y te da Una identidad Tuvimos una época De De muchos Estreos Juegos por aquí Juegos por allí Llamadas de Tarsitio Del cuarsitio Arbollín Jiménez A la Feria del Ganado Íbamos todos los años En San Andrés Había una sociedad Que le decían El Salazar Y hacían una Una reunión de rondallas Pues siempre me llamaban Y jugaba yo allí En San Andrés En mi pueblo Allí sí Allí sí había afición Esas fueron Imborrables Sí Esas fueron Imborrables Porque era Era Que se yo Era un artífice En el juego Del palo Decía que había José Morales Mi abuelo era Mejor jugador Y mi tío Nicolás Y tal Yo se yo Pero Pero Domínguez Tenía Un otro sentido Otro estilo Era como un maradona En el palo Sí Era Me decía Una vez le pregunté Yo a un viejo De allí Digo ¿Cuál es el mejor jugador Que usted Ha visto? Dice Hombre aquí Había visto Bonos jugadores Francisco Morales Pedro Domínguez Este Nicolás Morales Bueno Me nombró Algunos Muchos Dice Pero lo más que me gusta Ver jugar Es a Pedro Domínguez Digo No es el más que juega Sino El estilo Parece un futbolista Dando pasos Dando pases Cuando está jugando Y tal Y ese fue Mi verdadero maestro ¿Entiendes? Porque a mí me cautivó También La forma En que jugaba ¿No? Yo Claro Lo conocí ya Mayor Tenía Él murió De setenta Y pico De años Era yo Un joven Cuando yo Lo conocí Pero de él Me quedó Mucho Me quedó Siempre La imagen La tengo Cantada Y vi Jugadores Allí Y tal Pero Pedro Domínguez Tenía una forma De Coger El palo Una forma Muy Muy bonita De De Jugador Y eso Te enamoraba A ti Y con él Fue El más Que aprendí El palo Y todas Estas cosas Hay que gustarle Si no te gusta Es imposible Enseñarte Si no te gusta Una cosa No 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 puedes No puedes Aprenderla Porque no Piensas en ella Ni Ni Tiene Las dotes Precisas Para Aprender a jugar Si no Si vas Y estás Forzado Por amigos Y tal Pero el que va De De corazón Es Es El que Prende El palo Prende En él Ese no se Olvida Más El que Lo coge Como Como lo que Es Como un Deporte Como un Es más Que un Deporte Es más Pues Hay dinero Por el medio Y tal Que se yo Y en esto Del palo No hay nada Sino el rato Aquel Que juega No Y después Sales comentándolo Y tal Y lo más Que gana Es después Enervar Una cerveza Un platito De pescado Y tal Y esas cosas Así La escuela Del palo Nació en San Andrés Te voy a decir Yo leyendo Una vez Un libro De 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 este De Cuscoi Que era Antropólogo Algo de eso Decía Que los Guanches Habitaron Mucho En el Cuando La Conquista Habitaron Mucho En esa Parte Por ejemplo En La Punta En Tagarana En 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 Chamorga En esos sitios Allí Huyendo De la invasión O todavía Me decía A mí Un vecino De allí Allá En La Punta Hablando Así Digo Coño Las cuevas Esas Y eso No 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 Las ha visitado Dice Sí Vamos Chiquillos Porque Habían huesos Y eso De Digo ¿Y de qué Dice De los Guanches? Y claro Dice Que el Guanches Y el Habitante De aquí De San Andrés Campesino Poco a poco Se fueron Uniendo Y de ahí Nació El juego Del palo Ya los Guanches Lo sabían Porque eran Profesionales En eso Y los vecinos En San Andrés Aprendieron Con ellos Con los Guanches Claro Eso después Cuando los Guanches Desapareceron Del todo Eso después Quedó en manos De los De los Vecinos Del pueblo Después Se jugaba Pero no Como ahora Que tenemos Una escuela Lo que se llama Una escuela Sino Cuando se encontraban De noche O jugaban Al envite O jugaban Al palo Y entonces Uno Aprendieron Y otros Dieron Bueno Y esto Pero A otros Sabes tú Cómo son Las cosas En los Deportes Pasa lo mismo A unos Baloncesto A otros Al fútbol A otros La bicicleta Y tal Y allí Quedó Impregnado Lo del juego Del palo Y algo De lucha La lucha Se fue La lucha Se fue No No llegó Allí A prosperar Ahora El palo Sí Y Yo conocí A los jugadores De palo Que fueron Disciplos De aquellos Antiguos jugadores De San Andrés Mi abuelo Mis tíos Y dos Vi jugar Y me gustó Aquello Hasta que Ellos mismos Notaron Que Chiquillo Este Le gusta El palo Porque todas Las noches Que jugamos Hasta aquí Y entonces Fue cuando Pedro Domínguez Me dijo Tú quieres Aprender Y le dije Sí Y yo Si me enseña Pues vamos A mi casa Y vamos De noche A las ocho A las nueve De la noche A jugar Y allí Aprendí yo Y después Que aprendí Y conseguí Alumnos Porque Si aprendes Una cosa Y no tienes Con quien Practicarla Se te va Porque Es como Si yo Te enseñé Un manjar Un dulce Pero no Te lo dejo Comer ¿No? Veros Jugar Al palo Y no jugar Y no practicarlo Pues se te va Olvidando Y tal Hasta que Enlacé con mi hijo José Y después Fui Admitiendo A los chicos Que iban Por ejemplo A Ángel Al inocente A otros Que ya no vienen Por su Por sus trabajos Y sus actividades Y tal Pero El palo Siempre está ahí El palo Para mí Es un arte No es tirar palo Para aquí Para allí Para ahí Tira el palo Tiene su regla ¿Te das cuenta? No es coger el palo Y como veo Ya está 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 No No El palo Hay que saber Tirarlo Continuo Saber Estajarlo ¿Me entiendes? Saber Dominarlo Es No es igual Pero Tiene una semejanza Con el florete Sí Sí Tienen Sus tiradas Sus atajes Y tal No sé yo Los espaladas El florete Tiene dos cosas Uno Que es El que se hace Para la película ¿Me ves? Y después Hay otro florete Que es el que Como el palo Que es para jugar Al palo Que ese no se ve En las películas Porque en las películas Se ve que ya hay Decidado un ganador Y tal Y qué sé yo Y en el palo No En el palo El que gana Es el que sabe más Y luego Tiene una regla El palo Tiene una regla Que no te puede salir De esa regla Porque entonces Ya rompe Como en el envite Por ejemplo Sabes tú Las cartas Que ganas En un envite Entre seis Entre nueve Y tal Y qué sé yo Pero no te puede salir De ahí No puede sacar Otra carta Porque te dicen No, no, esa carta No vale No gana Las que ganan Son esta, esta Y esta Y en el palo Es lo mismo Yo te tiro un palo Tú te lo atajas Y entonces el maestro Dice No, no, no Así no se puede atajar Por esto Entonces el maestro Va Dirigiendo, dirigiendo Y el maestro Va Pensando Porque Para el maestro Nunca termina Que ardía el palo El maestro Siempre Lleva presente El palo Y cuando yo Jugaba con ellos Ya Si mañana Iba Los sábados Si mañana Por ejemplo Iba Ya desde hoy Estaba yo Analizando Y decía Fulanito Tira este palo Mal Cuando llegue arriba Lo voy a rectificar Un poco Y después El maestro Tiene Aparte de enseñar Tiene que tener Unas razones De De no De que De que no se enturbien Los jugadores Unos con otros Que se piquen Que Me entiendes Es decir Nunca dije yo O he dicho Donde están Todos los jugadores Aquel juega mejor Ni aquel juega peor No Porque eso Los enfrenta Sabe Si no Cuando se llegó A las Doce y media A la una Ey Señores Se acabó Se acabó A guardar Los palos Y ya está Ni nadie Me preguntó Yo juego Bien Ni juego Mal Porque sabían Que yo le iba a decir No, no Tú juegas Y ya está Ya Digo Yo estuve Veinte años Para aprender A jugar Y llevo Sesenta Cuando yo me retiré Llevaba Sesenta años Fíjate Que fue el otro día Cuando Mi mujer murió Y empecé A los veinte Digo Y el palo Es un juego Que hay Que llevarlo Moderadamente Porque yo no te puedo Dar un palo A ti Y quedarme tan fresco Sé Que voy a recibir Otro tuyo Y ahí es donde está El El entrenador El maestro No es el maestro No es entrenador El maestro Donde Observa a los jugadores Y sabe Quien son los que están Se van a picar Que están picados Saben los que Los que No pueden jugar bien Porque Por su amor propio Por lo que sea Quieren ganar Y tal Entonces Vienen las combinaciones Juegas tú Con aquel Con el otro Pero siempre Tratando De que sean Ellos mismos Los que se Los que se quieran Vaya Los que se amen Los que Estén orgullosos De ser jugadores Es el palo Es el palo Sí Es espiritual Sí No es Como el Fútbol Que compran la entrada Ves el partido Y después La mierda El partido No vale para nada No valió para nada El palo no Siempre vale Siempre vale Siempre aprendes algo Siempre hay un maestro Que te echa la mano por encima Y dice Está bien El maestro Además Juega Juega con los alumnos Jugaba con los alumnos Y los llevaba por el camino Verdadero Cuando el alumno se equivocaba Nunca Le reprochaba Si no le decía No Espera Si no No Así no me está el palo Porque te das tú mismo O me das a mí Tal Que se yo Siempre Lijando Lijando Las cosas Haciendo que jueguen Haciendo del palo Un juego firme Un juego estable Un juego Que no fuera Por ejemplo Un azar Vaya Al azar Vamos a jugar A ver A lo que salga Como le inviste Que te dan las cargas Las cartas Y te toca ahora El caballo Y después la perica No, no, no El palo Tiene sus momentos Sus reglas Y su Y cuando entrenamos Pues El maestro Tiene que dar Un espíritu De alegría De De buen El error El error De un discípulo Pues No reproches Sino Oye Verá que No, el palo No lo tires así Por esto De belleza Y todo eso se arregla Ahora Oye Tú no vales Para nada Hombre Eso no se puede hacer Porque menosprecias Al hombre Porque Primero que el palo Está el hombre Está la persona Y a la persona Siempre Hay que darle Una oportunidad En que ninguno Se crea Más Que otro En que yo Trate De que Darle a entender De que todos Son iguales De que todos Son iguales Solamente Con alguno De confianza Hablar Y decir Oye que bien Hizo aquello Fulano Pero no extenderlo Porque entonces Ya hay desigualdades Y en el palo No puede haber Desigualdades Porque tú Al día siguiente Vas a demostrar Que tú también Y de repente No lo puedes hacer bien Sino como Dios Te hizo Como tu naturaleza Te lo admite No No se puede decir Oye Tú juegas Mejor que el otro No, no No que va Si no tú Juegas Todo juegas Bien Todos son Nada Eso de jugar Bien y mal Eso nada Borrarlo Sino Así Así Hacen una cosa Bien Así Así Oye Juan O Pedro Eso está bien Así se hace Pero decírselo A todos No escoger A uno Como figura Porque si Escoge a uno Como figura Goza Goza De él Poco Porque los demás Van Van también A querer ser figuras Y entonces Y entonces ahí vienen Los piques Y en el pueblo No se puede Haber piques Sino Escogerlo como un arte Escogerlo como un arte Si Uno se enamora De un jugador Pero nunca se lo da a entender Ni a él Ni a ninguno Sino Uno lo llama Oye Julano juega con este Julano juega con este Y entonces Uno va gozando Yo gozo O de jugador Aquí Y tal Bueno Es difícil Es difícil Porque donde Hay jugadores que tienen mucha voluntad Mucha voluntad Mucho amor al palo Y tal Pero es tú Que avanzan poco Avanzan poco Entonces tú tienes que decir Aquí tengo que trabajar Aquí tengo Aquí tengo yo que trabajar Y después Hay otros Que en poco tiempo Ya dominan El palo Y tú dices Ya de aquí Tengo ya lo peor ¿No? Lo pasado Ya lo peor Que es empezar Cuando se empieza Cuando él El aprendiz En vez de coger el palo Por un lado Lo va a coger Por otro Cuando No sé Se forma Un lío Él también No Esas son las condiciones El jugador Las da El aprendiz Las da Tú lo vas a enseñar Y te las da De seguida Desde Desde Los dos o tres Entrenamientos Ya él Te demuestra Ya que Que puedes Gastarte el dinero Con él Que Que puedes Que puedes enseñarlo Que no pierdes el tiempo Y después Hay otro Que tienes que tener Una Una Que te voy a decir Una calma Ahí entra lo espiritual Una karma espiritual Para Para Soportar Los errores Que hace Encausarlo No decirle Oye Tú Mira Tú no vas a aprender Tú más vale Que no vengas por aquí Te das cuenta Si no Cómo 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 lo haré Cómo lo haré Vamos a ver De repente El sábado que viene Voy a observarlo El sábado que viene Le notas otra cosa Dices Tú coño Pues ha cambiado Ha cambiado Este va a jugar Este va a jugar Y así es Ninguna Solamente Solamente hay una cosa Como la escritura Porque tú me empezaste a escribir Y hacías las letras mal Y después Cogiste soltura Y ya escribías bien Como todo oficio Que se empieza Torpe Y después Va naciendo De ti mismo La perfección ¿No? La perfección Nace del mismo jugador Y El maestro Es el que va Por ejemplo Analizando Y quitándote lo malo Lo malo Lo malo que hace Decirte No lo hagas así No porque no sepa Ni por nada de eso Sino porque es mejor De la otra forma ¿No? Retificando 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 Eso es Y Gustarte Sobre todo gustarte Porque si no te gusta No hay nada que hacer Como un ejemplo Que yo le puse A un señor Que vino a entrevistarme Una vez Dice Y como Y como ¿Cuántos jugadores hay? Digo Lo que usted ve aquí Dice No hay Digo No, no Digo Otra parte Y otra parte cayó Donde estaba Estos son los que han crecido Estos son los que han crecido Los que verdaderamente Han llegado a la tierra buena Y han crecido No La tierra es buena Los que son buenos son ellos Que han llegado aquí Y les ha gustado esto Y fíjense tú Que tengo jugadores De 20 años Y van Y van como si fueran El primer día Van el primer Como el primer día Echa el brazo Por encima Yo bromeo Con ellos Hasta Le digo Vense Ven tú Que la mirada Ven para acá ¿No? ¿Ven? En tú En tú Desastre Que era un desastre Ese A ese Es el que va a jugar Conmigo Y a ese Es al que yo Le meto Candela Para sacarle Todo el jugo ¿No? Porque Ellos Creen que no Pero yo lo beso A mí No sin decírselo Si no Lo pongo a jugar Y San Y le meto Y le hago Y tiro por allí Y tiro por acá Para los que yo Creo que son difíciles Y cuando ellos Saltan Y se defienden Y me tiran Digo Pues ya esto está Ya esto está creciendo Ya esto va Va adelante Pues mira No hay nada Así Pre Pre Concebido No hay nada No Eso Eso sale 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 del cuerpo Sale de Que te gusta Que te gusta Que Que tú mismo Solo juegas Tú mismo Estás Más Cuando vas camino Del sitio Donde jugamos Pues Tú mismo Hasta Poner el palo En el suelo Y ya Lo pones De una forma Clásica ¿No? Sí Eso es Algo Algo Que se te Algo que te gustó Y que Y que no puedes olvidar Algo que te gustó Y que Y que lo ves Lo ves aquí No lo ves por ahí Si no lo ves aquí Y cuando veas A los chicos Jugando bien Te encanta Aquello Te encanta No se los digo Pero te encanta Bueno Bueno Para Sara Ustedes dos Y Ustedes dos Y Y No Enseñar a unos Más que a otros Sino a todos Darles la misma ración La misma ración Una cucharada Otra cucharada Otra cucharada Y así No Porque Se Saber más Más De lo que yo sé Hasta ahora Sería Exagerar Y todo lo exagerado Es malo Y si no Lo ves tú En un cantante Lo ves tú En En un Futbolista Lo ves tú En cualquier Fase de la vida Donde un hombre Hace un 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 arte Cuando se 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 desborda Ya no vale Ya no vale Porque Está poniendo Cosas que no son Está poniendo Hay que Atemperar Atemperar Como decía Uno de los Maestros míos Hay que Atemperar Hay que Atemperar Cuando Yo Empecé a jugar Que me Trababa Decía Hay Hay que Atemperar Atemperar Y yo decía Atemperar Si No hacer Más De lo que Uno puede Ya era Con el tiempo Haciéndolo Pero no hacerlo Todo De una vez No hay que Atemperar Atemperar Claro Porque ya Era tanta La 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 práctica Que había El 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 Saber Como venía Un palo Que Tú tirabas Un palo Al contrario Y el contrario Te hacía Una jugada Y el palo Del contrario Que daba En el aire Ya no se oía Ya no se oía Ese palo No se oía Y veces Hasta Llegaba Minuto No No mucho Tiempo Que los palos Silvaban Si 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 No Y como el otro Era jugador También Ya jugadores De una misma Calidad No También Pues Si Se 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 Analizaban Unos a los otros Sabían por donde Iba el palo Y tal Y que si yo Y hay que andar muy rápido Para no entorpecer el juego Lo Lo bonito es No entorpecer el juego Sino que El juego Siga 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 Hombre Después hay una jugada maestra Que atrás Que te cogió Y nunca Y procurar Que cuando Coge al otro No darle Sino ponerle el palo Quieto O en el cuello O en la parda O en la cabeza Y eso quiere decir Y el otro No puede Revelarse O rebellarse Porque sabe Que la jugada Está hecha Y dice A una jugada hecha No se le puede añadir Más nada Porque entonces Ya viene La reña Ya viene una reña Si yo te cojo A ti Una jugada Bien hecha Zazazazazam Bueno El deber tuyo Es quedarte quieto Ya te tocará A ti Coger A lo otro Ahí esta Es una pregunta Un poco Difícil Pero te voy a decir Al que le gusta Y al que le nace Llegará a jugar No será un gran jugador Pero Llegará a jugar Al palo Ahora Al que Al segundo entrenamiento No viene O viene Viene un día Así Otro día No No aprenderá Jamás Porque no No le nace No le nace La comida Que a ti Te dan La comes hoy Y el pasado Mañana Y dice No Aquí Eso No Yo no quiero Garbanzas No Yo no quiero Yo quiero otra cosa ¿Me entiendes? Y el palo Pasa lo mismo Si tu juegas Hoy Más entrenar Y lo que ves Allí No 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 te nace No te gusta Y yo voy a estar aquí Haciendo esto No Fuera Pero si te prendes Ya Tú Aunque Empieces mal Llegas Y llegas a tener Un buen maestro Llegas a ser jugador Todos no serán iguales No Pero llegas a ser jugador Unos más Otros menos Eso es a lo largo De la jugada Eso no se ve en una Cha No 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 Si no Hay que combatir Hay que combatir Es una lectura Pues tú mismo Que no sabes jugar Ve jugar A dos jugadores Yo voy a estar viendo esto Tras Sin embargo Si son dos jugadores buenos Te paras a ver Porque uno Por ejemplo Le pasa con la música Un buen disco Un buen tenor Un buen eso Que lo oye No lo entiende Pero te gusta Me gusta Yo estaba una vez Estábamos en En el Valle Jiménez Una feria de ganado Y cuando jugamos al palo Pues le tocó jugar A mi hijo José Y a este Y a Y a Porque siempre hay Dos jugadores Que se acoplan mejor Eso en todo Las cuerdas En todo Y lo Y por detrás de mí Había unas mujeres Que eran del campo Y tal Y ellos empezaron a jugar Y la mujer decía Oye Que bien juegan Esos chicos al palo Y ellas no sabían Ni cogerlos Y ella decía Que bien juegan Esos chicos al palo Y eso se me quedó a mí Digo El palo Gusta A quien lo sabe jugar Gusta Si se sabe jugar Si no se sabe jugar Ya puedes hacer Lo que hagas Que no le gusta Es igual que todo Un instrumento De música Lo que sea Lo tocas un poco Bueno Estás un ratito lleno Y vas Yo me voy de aquí Pero si tocas muy bien Pues te quedas Te quedas prendido allí O muchas Muchas Aunque hay jugadores Sin estética Que juegan muy bien Fíjate Hay jugadores Que no tienen Por su cuerpo Mal formado O tal O no son elegantes Pero cogen un palo Y saben jugar bien Porque pusieron Atención Al aprendizaje Porque aprendieron bien Tuvieron un buen maestro No pueden Su cuerpo No pueden Coño Pasa en el fútbol Jugadores que dicen Tú como Yo es tu Maradona Chiquito Y Y era un fenómeno Jugando Y tal Y después ve a otro Bien plantado Y en esto Que lo da una Eso es Eso es imposible De saber Sino que Aquel que Que mejor lo domine Y que mejor haya Atendido a las enseñanzas Cuando te tiran Un palo Y tú no te abratas Sino haces Un movimiento Y el palo Del contrario Pasa Es el vacío O cuando te tiran Un palo Al estómago Y tú das Un jero Y el palo Del otro Sale Es un pase Un pase En el fútbol El vacío Es un pase En el fútbol Es un pase Y en el palo Es un vacío Un vacío Que tú En vez de atajarte Sabes atajarte Pero Tienes Las posibilidades Y tienes La La suficiente Energía Y valor Para no atajarte Sino Dejarlo pasar Y entonces Eso atrasa mucho Al otro Porque Se va detrás Del palo ¿Te das cuenta? Y tú te quedas libre Viéndolo Venir otra vez Ahí viene otra vez ¿Te das cuenta? Ese es el vacío Pero a un jugador bueno No se le puede hacer mucho ¿Por qué? Porque te coge Te coge con el vacío Yo no me atrevía ya Esto a hacerle el vacío Sí A veces sí Cuando ellos se despistaban Me tiraban un palo Y tal Digo Porque el vacío Se ve Antes de tirarlo Antes de tirarte Un vacío Ya el jugador lo ve Y este me va a tirar Por allí Y tal Ya estás Tu cuerpo Como En el aire Cuando Cuando él Te tira Ya tú estás En el vacío Ya hacerlo así Eso Cuando hay veteranía Ya Empezando a jugar O aprender No hay No hay Conversación ninguna Porque Los jugadores Pueden uno al otro Aconsejarse Y enseñarse Dice Coño ¿Por qué tiras este palo así? Sí Pero Sin reproche Si me pongo ¿Por qué tiras este palo así? Y yo Oye Maestro Pedro Este me tiró este palo así Eso puede ser Entonces yo lo analizo Digo No puede ser No No Lo tiraste mal Entonces se le tira De otra forma Ya está No No Porque donde quiera Sale una escuela de palo Que no es palo Que no es juego del palo Sino que nació así Como si yo me pusiera ahora A trabajar con eso Sí Tengo los aparatos y tal Que se yo Pero ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Dónde pongo el aparato? ¿Dónde pongo a A la entrevistador? Pues no sé Y aquí Se ha cogido Y se ha inventado Incluso se ha inventado Juegos de palos Inventados Yo los veo Digo Eso no es juego Sí Ellos lo llamarán Juego de palos Juego 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 No es juego de palos Sino juego con el palo Que distinto Jugar con el palo Al juego del palo Bueno Media vida Media vida De satisfacciones Hasta hoy Hasta hoy Que esto es una satisfacción Hablar del palo Y de Y de lo que me pregunte Desde que yo hable Con una persona Y le diga De ir a jugar al palo En la forma De la contestación Sé yo que no le gusta Y no hay que forzarlo Como a mí no me gustaba Jugar al envito Y había Y había Quien se volvía loco No, no, no Que tengo que ir a jugar Al envito Y tal Y apuestas Porfías Que se yo Hasta riñas había Por el juego De la baraja De la baraja Pero Yo Cuando le decía Y había Porque había Desengaño También Un fulano A mí me iba a hablar Y cada vez que me vi Hablaba del palo Y dice ¿Dónde enseñan ustedes, Pedro? En tal sitio Y dice Pues el sábado voy a ir Ese sábado no venía Digo No podrá El otro tampoco Digo Este ya no viene Y nunca llegó a ir Y después me vi Oye Te dije que iba Digo No, no Eso no pierdes nada Tal Si usted lo cree Digo Claro Que vas a perder Nada Eso es un juego Que Al que le gusta Le gusta Y al que no No hay que metérselo Por la boca Ni por los ojos El maestro Tiene que tener Unos dotes Sobre todo Aparte de saber jugar Tener unos dotes Es saber conducir El ganado Porque los jugadores Es un ganadito Un ganadito Unas calditas O Unas ovejitas Y tal Que se yo Y si tú no las sabes Conducir O hacen daño En los plantados De otro señor O se hacen daño Ellos mismos Es saber conducir Saber conducir Saber estudiar Saber quién Está aprendiendo más Saber quién Deja más rato Sentado Saber quién Le das más rato Saber cuándo Se van a picar Se van a Se tienen ganas Y ir limando eso Ir limando eso Y Hablar Con uno Que crees tú Que es el más agresivo Coño Pero no en la reunión Aquella Sino particularmente De repente Aquí han venido A visitarme Y entonces Hemos llegado A esa conclusión Coño El otro día Estaba jugando Con fulano Estaba forzado Sí Porque me pasó Esto Y tal Digo Hombre Por Dios Si fuera Por eso Yo no Yo no estaría Jugando Porque siempre Hay yo Que Hasta en la oficina Escribiendo Los empleados Tienen veces Y eso Todo se borra ¿Cómo será en el palo? Que es un palo No es una pluma Tal Y entonces Voy escarbando Un poquito Poco Poquito a poco En su sentimiento Hasta que Brota el porqué Hasta que me dice Es que Me pasó esto Y esto Y yo Bueno Yo pensé Que era otra cosa Y salir convencido A él Dice ¿Usted no cree? Y claro Hombre Por Dios Si eso pasa En toda la A mí Me ha pasado Cuarenta veces Y así Ni malo Así La primera Lo primero De todo Es gustarle Gustarle Porque si te gusta Lo sigue Si no te gusta No lo sigue Esa es una De la De las grandes Cualidades Que debe tener Un jugador El jugador Debe De gustarle Aquello Como Como a Varias cosas Que Dices tú Pero como le gusta A esta gente Esto ¿No? Cualquier cosa Dice Oh Dice que hay una Una isla La Palma O no sé Que se posan Dos moscas Y uno Dice Esta es la mía Y otro Y aquella es la mía La primera Que La 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 última Que huele Es la que gana Y se quedan Los dos Mirando por las moscas Y tal Coño Que voló la tuya Pues gané yo Una cosa Y después Le vas a preguntar Tú a ellos Oye Y eso Que tienen Para ustedes Pues Nada Que nos gustaba De eso Que estamos Empeñados En eso O ver Dos barcos De remo Por la Por la Mar Y decir Uño Aquel camina más No Y el otro Y el otro También Vamos a ver Y los dos Pendientes A los dos Barquitos Hasta que Uno Vas Ganándole al otro Va ganándole al otro Y dices Pues mira El que yo te dije El que ganó El que va de delante Y tal Eso No Jugadores Jugadores De palo Yo Yo cuando Están ellos Entretenidos Hablando Y yo quiero Y ahí Le digo Ey Muchachos Vamos Nunca Escojo Fulano Esticlano Y tal Sino Ey Vamos Si alguno Se queda Rezagado Y tal Que viene Un poquito Tarde Pues le digo ¿Dónde estuviste Anoche? Anoche Estuviste De baile Estuviste Por ahí De parranda Y tal No No Pedro Se me hizo Tarde Por la guagua Bueno Pues no pasa Más nada Sé yo Que Él no vino A su hora Porque Por motivo Cualquiera Pero no es Porque Le dejara De gustar De jugar Yo digo Coge el palo Venga Coge el palo Y venga A jugar Y le pongo La misma cara Que si hubiera Venido El primero Hay que Demostrarle Que no Cometió Falta Porque Hasta en el palo El pensamiento Se te Se te Huelca A otro lado Coge Porque me diría Esto Porque Me Tal Pues yo Siempre Vengo A mi Hora Por tal O sea Que Y ya A ellos Adaptados A eso No se Enfada Oye Tu Cremidad Porque Vienes Tan Tarde Tal Se los Puedo Decir A todos Ellos Porque Se los He Dicho A jugar Como Siempre Y Ya Está Entre Sí Ellos Ellos Se Tienen Cariño Vaya Ahora Ahora es Cuando yo Lo noto Cuando no Voy Ellos No tienen Cariño Me llaman Por teléfono Vienen A verme O sea No es una Cosa Que Bueno Estuve Aprendiendo Tal cosa Ya no Voy Más Porque No 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 Ellos No se Han Despegado De Mí Están Empeñados En que Yo Vaya Y Yo No Puedo No Puedo La verdad Que No Puedo Pero Están Empeñados Vamos Don Pedro Nosotros Llevamos Usted No va A caminar Usted Se sienta Allí Pero ¿Por qué? Porque Sí Porque Bueno Incluso Me han Dicho Cosa Que Me da Vergüenza Decir Porque Estando Usted Allí Yo Le Digo José No Lo Está Enseñando Bien Sí Pero Estando Usted Allí Nos Parece Otra Cosa Nos Sentimos De Otra Forma Parece Que Nos Está Enseñando Digo No O José Lo Enseña Bien Y Tal Dice No No Pero Nos Falta Algo No Saben Explicar Pero Es Algo Espiritual ¿No? Es Algo Espiritual Porque Yo Sentado Allí Que Les Voy A Enseñar Bueno Y No Me Gustaría Yo Entorpecer La Enseñanza De José Si No Veo Una Cosa Grave ¿No? Si Si Veo Que Se Va Desviando Si Y Oye José No 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 En El Palo No Esté Haciendo Potaje El Palo Es Como Empezó Y Terminará Como Es Y Se Acabó En Esa Frase Es Donde Me Sentí Me Sentí Más Emocionado En Esa Frase Que Dice Los Valores Humanos Porque Yo Hasta Ese Momento No Sabía Que Eso Era Un Valor Humano Vaya Pensé Que Eso Era Una Afición Como Otra Pero Aquella Frase Me Alguien Pensó Que Yo Había Hecho Algo Por La Humanidad No Por Toda La Humanidad Sino Por Por Algo Por Algo Humano Sea Jugar Al Palo Sea Convivir Sea Consejo Particulares También Aquí Se me llegó A llamar A mi Casa Para Verme En un Sitio Y Pedirme Un Consejo Y Yo Decir Si Si Hombre Si Que Tal Y tal Cosa Digo Bueno La Cosa Está Difícil Eso Es Para Que Si Yo Eso Tiene Parte No De Cura Tampoco Eso Tiene Parte De De Adivinador Y Saber Lo Que Va A Pasar ¿No? Porque Si tú Me Dices Don Pedro Yo Me Voy A Casar Con Aquella Chica ¿Qué Le Parece Aquella Chica? Oh Amigo Que Que Me Parece Buena Buena Chica Pero Y si Después No Es Y si Después Unido En el Matrimonio Es Distinto Dirá Que Que Me Aconsejo Que Me Aconsejo Don Pedro Que Mal Que Mal Fui Yo A Dar Con Él Ahora Escoge Analiza Y Tu Verás A Lo Largo Del Tiempo Sabrás Lo Que Porque Las Cosas No Se Ven Así Porque Te Digan Es una Tipeja O No O No Porque Te Digan Que Es Una Santa Y Después Una Tipeja Eso Es Muy Delicado Es Muy Delicado Porque Son Dos Carácteres Que Se Van A Unir Que No Se Han Estudiado Sino Que Se Enamoraron Por El Físico O Lo Que Sea Y Es Un Camino Si José No Se Aparta De Las Enseñanzas Que Recibió Teniendo Él Casi Doce Años Catorce Que Empecé A Jugar Con Él No Se Aparta De Eso Está Garantizado Ahora Si José Quiere Introducir Introducir Otros Métodos Otras Formas Otras Porque Tú Sabes Que Todo Es Cambiante En Este Mundo Ya Deriva Mar La Deriva Humana El Paro Tiene Que Seguir Como Está Intacto Sin Quitarle Solamente Solamente Cambiar Sería La Agilidad Del Jugador Para Con Los Movimientos Aprendidos Aprendidos No Inventados Si No Si Si Tú Hacías Una Cosa Por Ejemplo Un Recogido Que Llamamos Nosotros Y Te Notabas Torpe En Eso Pues Que Tú Rectificaras Eso Y Tú No Todos Los Jugadores Rectificaran Lo Malo Que No Inventaran Cosas Creyendo Que Son Buenas Aunque Al Parecer Parecen Oye Y Si Lo Hacemos Así No Será Mejor No 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 Ya Le Vas A La Guitarra Le Vas Quitando Una Cuerda Ya Le Has Tocado Una Cuerda Que No De De Tocarla No Hay Que Dejar El Palo Como Está Si Ha Llegado Hasta Aquí Desde Los Guanchi Déjalo Seguir Ahí Ya Lo Seguir Donde Está Mira Te Voy A Decir Una Cosa Que Ahora Vas A Entender El Tiempo Lo Borra Todo El Tiempo Lo Borra Todo Si Nombrara A Pedro Morales Dentro De Un Año Y Dice Coño Tengo Borrador De Palo Puede Notar Que Seguro Si Si Nombrara A Los Dos Años Dice Uno Que Jugaba Al Palo Si Lo Nombrara Dentro De Cuatro Años Dice Así Uno No Era Jugador De Palo Él ¿Se Da Cuanta Y Si Lo Nombrara Dentro De Veinte Años Dice Si Hubo Un Jugador Que Jugaba Al Palo Y Ya Porque Hay Grandes Jugadores Que Se Han Borrado Se Han Borrado De La Tierra Todo Todo Tiene Su Término Y Su Fin Y Yo Creo No Soy Tan Ambicioso Que Quisiera Que Me Estuvieran Recordando Sino Aquellos A Quien Enseñó Que No Me Olvidaran Que No Me Olvidaran Que No Dijeran Gracias A Él Se Yo Jugar Palo No Si No Fue Mi Maestro De Palo Y Que Te Enseñó Si Me Enseñó Me Enseñó Bien Y Ya Acabó Y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!